y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenido a vuestro canal bienvenido en el canal de marvel avengers en el día que os voy a enseñar un trucazo un trucazo hay niño por favor que trucazo os voy a enseñar cómo farmear equipo morado fijo y fácil muy rápido vale en primer lugar necesitamos que el héroe sea de un nivel elevado vale por ejemplo con mis marvel a nivel 5 no me lo dan no sé si es a partir de cierto nivel pero por ejemplo con airman a nivel 11 casi o sí que de hecho lo voy a demostrar bueno espérate primero voy a posicionar este tengo que ponerme este por cierto hay lo malo tengo a reventar vais a ver con airman que es con el que he farmeado más fijaros compañeros tengo aquí un bracito otro bracito compañeros bueno más las piezas que roto vale aquí tengo otro pechito vale el artefacto con el artefacto me lo han dado en otro lado pero es que es brutal vale vamos a hacerlo con hulk luego os enseño los enseño con con airman que vais a flipar también bastante vale la misión no es ni más ni menos que esta de aquí costa de este vale aquí enter the avengers ojalá que esta misión en el juego final no me la quiten porque es que es una exageración o sea he subido ya iron man que lo tenía es del nivel más bajo a ser más poderoso que tengo ahora mismo en el equipo aparte que estoy con una viciada con airman brutal que ya habéis visto que incluso le he llegado a comprar he abrigado avanzar los los niveles los niveles para la armadura que tengo para esta armadura los he cogido con unos fichas que tenemos aquí azules que no sé si le habré cagado o no pero bueno en caso de querer skin yo quiero la de la de hulk de planeta hulk que se la he visto por allá alguno bueno alguno la he visto por ahí algún gameplay y esa la quiero vais a ver que ultra fácil esta misión ya os digo os la recomiendo que la hagáis bastantes veces porque conseguís mucho equipo mucho material de mejora de equipo etcétera es una brujada como se puede farmear aquí vale vamos a aterrizar compañeros no le he comprado ninguna esquina julio os digo porque quiero de planeta hulk así que me va a ahorrar el dinerico porque las esquinas que hay ahora mismo pues me llamó la atención de la de iron man era barata y dije ala avanzo esos niveles porque no sé si podrás jugar hasta entonces lo que llegamos hasta este punto vale salimos a la cruceta le damos arriba y nos salen los puntos de misión como ya veis vale vamos a ir hacia el punto ese de esa interrogación a 290 metros la ventaja que tenemos es que hulk como tiene su súper salto pues tampoco vamos a tardar mucho por el camino hay un montón de chismes de de cubitos de estos de me saldrá de mejora de recursos de mejora pues pero que ahora mismo no me voy a parar a por ellos venimos por aquí ahí tenemos al individuo en cuestión este de aquí cada vez sale uno vale no rayes porque no salga el mismo que a mí y lo que vamos a hacer es aniquilarlo vale ahí tenemos nuestro equipo moradito compañeros y tenemos un potenciador ahí perfecto vamos a ponerlos lo veis tenemos aquí nuestro equipo moradito perfectamente moradito aquí todo guapo vale bueno aquí me han dado otra castaña que no me vale ahora mismo para mucho bueno me vale porque lo puedo mejorar y subir un nivel de potencia vamos a mejorarlo ver me quito este azul porque nada voy a conseguir uno morado y vamos a ver si yo la potencia 20 solo por curiosidad no lleva potencia 20 bueno esto está bugueado vale aquí esto no sé qué me pasa pero ahora me sale un código vale que tenemos que hacer una vez eliminemos al señorito en cuestión nos salimos y ahora vais a ver cómo nos vamos con el equipo puesto tan guay no hace falta ponérselo vale no es obligatorio ponérselo pero como era morado pues me hacía falta veis aquí tenemos en equipo y aquí tenemos la pieza que nos han dado en cuestión está perfecta compañeros perfectísima vamos a hacerlo con ironman para que veáis que también funciona vale y luego si queréis lo intento con con otro para que veáis que por el nivel no me van a dar morado a ver hay posibilidad de que me caiga morado pero con estos me van a dar morado fijo vale vamos a seleccionar misión es que con este va a ser un es con este es un paseíto compañeros con este es un paseíto porque me meto aquí vas volando y ya veréis vosotros aquí es exagerado ahora mismo llevamos 5 minutos entre los que se está contando vital contemos que llevamos cuatro minutos y lo vamos a hacer por segunda vez es decir dos objetos ya de hecho mira luego lo voy a intentar con vida negra vale a ver si con nivel 4 me deja ya os digo seguramente no me deje porque tengamos que subir un poco de nivel pero para eso es fácil vale te subes en la en la chima de harm en en lo de las orleadas y con eso subes mucho nivel vale con eso subes mucho mucho nivel y una vez subas nivel aparte de que es donde te dan los puños de hulk y los de hulk buster para fortnite por cierto código romeo de en la tienda de fortnite toma como se metió la publicidad y de gratis me encanta esta armadura tío me encanta esta armadura loco es que dejó no he visto nada que me guste por eso es mi personaje favorito de marvel pero es que aquí lo siento mucho pero es que iron man está chetadísimo iron man está rotísimo nos falta por probar ojo de halcón spiderman y y y todos pero y capitán américa pero es que iron man está impresionante como para jugar aquí vale nos vamos por aquí ya me sé el camino de memoria a ver si por el camino mira materiales de mejora y vale para las armaduras blancas para las piezas blancas vale más materiales de mejora aquí veis es que voy aquí un cofre mira aquí un cofre loco es que esta misión está infectadísima de cofres pero lo que es infectadísima los cofres tampoco penséis que me vienen a dar aquí gran cosa pero oye por lo menos mira me dan unidades que no sé muy bien para qué viene pero es que fijaros venimos aquí imaginar con todos los personajes que hay que vuelen bienes vas llegando ya nos va a salir el enemigo nos sale el enemigo ahí lo tenemos y tenemos jull blaster activado jull baster venga te lo voy a contar en un momentín majo por cierto gran fallo que la armadura jull baster no sé no cambia de color con la skin que lleves uy espérate que se me va vamos a fijarlo mejor bueno no sé si fijarlo es mejor de las ideas bueno por cierto ahí me ha caído una armadura verde que no me va a valer para nada para hacer piezas vale ya tenemos el guantecete guanterito moradito por cierto aquí tengo uy lo que estoy viendo ahí arriba pero a ti que eso de ahí arriba lo necesito estos materiales de mejora si mal no me equivoco amarillos esto si no creo yo mal esto es plasma esto es plasma y no sé dónde ha caído bueno pues no sé dónde ha caído ah si ha caído aquí no va se ha bugueado bueno se ha bugueado pero vamos a ver que nos ha dado otros guantecitos amarillos niño los tenemos de oferta de que color lo quieres veis la misión es ultra fácil de hacer por lo menos para llegar a este punto ultra fácil de hacer y es que la recompensa merece la pena porque es que farmearla son 5 minutos compañeros es que no llega a ser 5 minutos brutal espero que por favor le deis un like porque esto por si acaso lo parchea no simplemente pasa durante la beta deis un fuerte like vale que lo compartáis con toda la gente que podáis o sea aunque solo hayáis entrado al vídeo simplemente por ver un poco más del juego por lo menos que la gente lo conozca estas cosas porque cuando salga la beta siguiente bueno la siguiente siguiente estábamos hablando de que esta es la primera beta vale la siguiente semana sale la beta para xbox y pc vale también tenemos la beta en play y la siguiente semana después de esa es la beta abierta para todos vale la beta gratuita para que todo el mundo pruebe este pedazo de juego vale pues que todo el mundo que vaya a probar esta beta sepa de este truco lo que tenéis que hacer vosotros es eso dar un fuerte like dejar un comentario aunque simplemente sea decir oh yeah o cualquier chorradilla para que la gente llegue a más gente y podáis hacer este trucazo porque ya habéis visto que es brutal espero que os haya gustado si es así no deis un dar dedito arriba y me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en la siguiente agur perur chau 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 Gracias.